La lectura 11 De marzo 8 de 1912 Muy bien, entonces iniciamos, dice ¿Qué significa víctima? Esta mañana se ha ofrecido víctima Permítame cambiar de micrófono porque este se está cortando Sí ¿Qué significa víctima? Esta mañana se ha ofrecido víctima el Padre G a nuestro Señor Y yo estaba pidiendo y ofreciéndolo para que lo aceptara Y mi amable Jesús me ha dicho Hija mía, yo lo acepto de buen grado Dile que su vida no será más la suya sino la mía Es más, lo elijo víctima de Mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre Así que dio satisfacción para los pensamientos, deseos, tendencias, afectos malos Todo lo que el hombre hace exteriormente No es otra cosa que el desahogo de su interior Y si tanto mal se ve en el exterior ¿Qué será el del interior? Así pues Bastante me costó el rehacer el interior del hombre Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años Mi pensamiento No se oye No se escucha ¿No se escucha? No, alcanzo a oír allá la voz de la bocina Pero muy lejos No, bueno Vuelvo a lo mismo Escucho la bocina No, a ver doctor, ¿ahí me escucha? Sí, ahí está Ok ¿Volvemos a iniciar doctor o continuamos? No, continúa Muy bien Es así como lo elijo a él víctima Para este punto de mi vida oculta Así que quiero todo su interior unido conmigo Y ofrecido a mí Para darme satisfacción por el interior malvado De las demás criaturas Y muy a propósito lo elijo para esto Pues siendo él sacerdote Conoce, conoce más que los demás El interior de las almas El fango La podredumbre que hay dentro de ellas Y por esto puede conocer mejor Cuánto me costó este mi estado de víctima En el que quiero que tome parte Y no solo él Sino también los demás que él conoce y trata Hija mía Dile que le hago una gracia grande Aceptándolo como víctima Porque el hacerse víctima No es otra cosa que un segundo bautismo Más bien Más que el bautismo Porque se trata de resurgir en mi misma vida Y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí Me es necesario lavarla de toda mancha Dándole un nuevo bautismo Y reafirmarla en la gracia Para poder admitirla a vivir conmigo Así que de ahora en adelante Todo lo que él hace No dirá que es cosa suya Sino mía Así que si Si habla Si obra Dirá que son cosas mías Iván Sí Yo creo que aquí también El ver que es un alma víctima O sea, esto último que dice Bueno, es como un segundo bautismo Y resurgir en su vida Pero si nos fijamos A este sacerdote Lo está eligiendo como víctima Pero como víctima de su vida oculta O sea Hay varios tipos de víctima Aquí lo escoge para que esta alma Participe de los sufrimientos Del interior de Jesús Y de todo lo que pasó No en su vida pública Ni en su pasión Sino en su vida privada Hay otras almas que han participado De los sufrimientos De la pasión de él En fin El punto es Un alma víctima es Como un nuevo bautismo Un resurgir En la vida de Jesús Ahora ¿Qué será Ser una víctima completa? Una víctima Donde Donde Jesús Repita toda su vida Tanto interior Oculta Como exterior Pública Y ese es el alma Que llega a vivir En la divina voluntad O sea Un alma viviendo En la divina voluntad Es un alma que repite La vida completa de Jesús Entonces Deben ser Una transformación Una transformación Total De todo lo nuestro Aquí hablaba De que era necesario Lavarla de toda mancha ¿Sí? Dándole ese nuevo bautismo Y reafirmándola En la gracia Acá En la En la En la En la vida divina En la divina voluntad Se trata De hacerle resurgir No en la gracia Sino en su misma vida Y en la En la divina voluntad Era nada más ¿No? O sea Un pequeño comentario Porque El alma que llega a vivir En la divina voluntad Es un alma víctima Pero víctima Completa Después de esto Parecía que Jesús Miraba en torno a mí Y le he dicho ¿Qué miras Oh Jesús? ¿No estamos solos? Y él No Hay otras personas Las atraigo En torno a ti Para tenerlas Más estrechadas Conmigo Y yo ¿Las amas mucho? Y él Sí Pero las quisiera Más desenvueltas Más confiadas Más audaces Y más íntimas Conmigo Sin ningún pensamiento De ellas mismas Porque deben saber Que las víctimas No son más dueñas De ellas mismas De otra manera Anulan El estado De víctima Entonces yo Teniendo un poco De tos Le he dicho Jesús Hazme morir De tisis Pronto Pronto Hazme ir Llévame contigo Y Jesús No me hagas ver Que quedas descontenta Pues así yo sufro Sí Morirás de tisis Pero falta todavía Un poco Y si no mueres De tisis corporal Morirás De tisis De amor Ah No salgas De mi voluntad Porque mi voluntad Será tu paraíso Más bien El paraíso De mi querer Por cuantos días Estés en la tierra Otros tantos Paraísos Más Te daré En el cielo Bueno Aquí otra vez ¿A quién Se estará Refiriendo Con estas Otras Personas Estas otras Que estaban Ahí En el Somos La Bueno Ya me acuplé ¿Verdad? Las almas Que viven En la divina Voluntad Doctor Son las Que van a vivir En la divina Voluntad O sea Y él dice Bueno Las Se pregunta Luisa Dice ¿Las amas Mucho? Y él dice Sí Pero las quisieran Más Desembultas Más Confiadas Más audaces Y más Íntimas Conmigo Y ningún Pensamiento De ellas Mísimas Porque deben Saber Que las Víctimas No son Más Dueñas Que ellas Mísimas De otra Manera Anulan El estado De víctima Y esto Viene A confirmar Lo que Estábamos Diciendo O sea El alma Que llega A vivir En la divina Víctima Es un alma Que llega Prácticamente A A Poner La misma Vida De Jesús Y para Eso Necesitamos Despojarnos Absolutamente De todo ¿Sí? Y entonces Ser Una ¿Cómo le llamamos? El multiplicar El duplicar El victimado De Jesús En nosotros Y por eso Nos pide Ese Desapego Y ese Total Y absoluto Abandonio En él Porque si no Porque si no Se anula El estado De víctima O se anula El estado De vida En la divina voluntad Entonces Esta es la Importancia De llegar A esa Convicción De que Necesitamos Forzosamente Ese Abandono Y ese Total Desapego Si no es así En definitiva Nunca Podremos Llegar Realmente A vivir En la divina voluntad Y mucho menos A ser Víctima Y ya luego En la parte Final Donde Le exhorta A no salirse De su Voluntad Y dice Mi voluntad Será tu Paraíso Y luego Aclara Y por favor Ojalá Se entienda Dice Más bien El Paraíso De mi Querer ¿Qué es lo que Dijo? El alma Que vive En la divina Voluntad Es el Paraíso Para Dios O sea Ahora Ya no Anhelar Ya no Debemos Anhelar Tanto El llegar Al cielo El llegar Al paraíso Más bien Deberíamos Anhelar Llegar A ser El paraíso O el cielo De Dios Y ahí En ese intercambio Pues iniciaríamos También a vivir El cielo En la tierra ¿No doctor? Así es Exactamente Ese es La vida Del cielo Y ese es Vivido Ya desde aquí Intercambio ¿No? Sí Es algo Algo maravilloso Un gran regalo ¿Verdad? Que Así es Que ojalá Muchas almas Pues lo Lo aceptemos Así es Ojalá Que sea Eso Y que podamos Convertir Nuestro interior Nuestra vida Que la podamos Convertir En ese Paraíso De Dios O sea Hemos hablado De que Lo importante De nosotros No es tanto Que vamos A recibir O sea Con esta vida En la línea De la Sino Que vamos A llevar Para darle A ella O sea Darle a la Divinidad Y con Esta palabra Ser El paraíso De él Creo que Ahí encerramos Todo Encerramos Todo Lo que Dios Puede Desear Todo Lo que Haga Feliz A Dios Así que Bueno Creo que Vale la pena Esforzarse En lograr Alcanzar Esto Así es Seguimos Con la Siguiente Lectura La 11 Lectura 11 11 De marzo 13 De 1912 Efectos Del estado De víctima Jesús Continúa Hablando Acerca Del estado De víctima Hija Mía El Bautismo Del nacimiento Es de agua Por eso Tiene virtud De purificar Pero no De quitar Las tendencias Las pasiones En cambio El bautismo De víctima Es bautismo De fuego Por eso Tiene virtud No solo De purificar Sino De consumar Cualquier pasión Y tendencia Mala Es más Yo mismo La voy Bautizando Parte Por parte Mi pensamiento Bautiza El pensamiento Del alma Mi latido Su latido Mi deseo Su deseo Y así De todo lo demás Este bautismo Se desarrolla Entre yo Y el alma A medida Que ella Se da a mí Y no vuelve A tomar Lo que me ha dado He aquí Porque Hija mía No adviertes Malas tendencias Ni otras cosas Esto te sucede Por el estado De víctima Y te lo digo Para tu consuelo Por eso Di al Padre G Que esté Bien atento Que esta Es la misión De las misiones Y el apostolado De los apostolados Dile que siempre Conmigo lo quiero Y todo Atento a mí Bueno Pues Creo que es Nada más Una Confirmación De lo que Dijo En la pasada Lectura Y lo que Hemos comentado Así que Simplemente Ese bautismo Del que hablaba Un nuevo bautismo Pero es Un nuevo bautismo Que se desarrolla En todo O sea En todo Nuestro ser Es parte Por parte En el pensamiento O sea En el latido En el deseo En el paso En el parpadeo En todo ¿Qué significa Bautismo? Significa El Injecto En la vida De mí Que eso es Lo que nos Sucede Cuando No es Bautismo Por eso es Que quita El pecado Original Y aquí Lo que está Haciendo Es una especie De No sé Si decir La palabra Consagración De todo Nuestro ser En En esa vida Divina Así que Bueno Ese es El punto Pues ahora sí Vamos a Lo de A las lecciones Muy bien En la lección 11 Hemos llegado Muy lejos Ya En el conocimiento De qué es La divina Voluntad Conocemos Que se trata De un Intercambio De vida Comprendemos Que es Una santidad Llevada a cabo Entre dos Dios Y el hombre El hombre Es incapaz De llevarla A cabo Por sí mismo Pues le falta La divinidad Que debe Poner En cada acto Para desarrollar La vida divina Y a Dios Sin la criatura Le faltaría La conquista De la voluntad Humana Y el acto Y el acto Creciente Que se lleva A cabo Por medio Del obrar Divino En esta Sabemos ya Que para entrar En esta santidad No hay puertas No hay llaves No hay guías O sea Que no se requiere De nada más Que la decisión Firme No retractada De querer Vivir en ella Lo que presupone Conocer Que existe Que Dios Que Dios La quiere Dar Y que La podemos Recibir Y como Lo que se Llevará A cabo Es una Total Incorporación De esta Divina Voluntad En nuestra Vida Misma Hacen su Aparición Algunos Requerimientos Abandono Y Desapego Abandono En Dios Pues si Nuestra Vida Es ahora La misma Divina Voluntad Que posee Todo Que es La dadora De todos Los bienes ¿Por qué Estar Ocupados En las Carencias De la Naturaleza Humana Que ya Hemos Dejado Y no Fijarnos En las Enormes Posesiones De nuestra Nueva Vida Y esto Ya desde El Evangelio Nos viene Sugerido Primero Buscad El Reino Y su Justicia Y todo Lo demás Le será Dado Por Añadidura Aunque A este Nivel Lo que Era Dado Se daba Como Providencia Divina Y el Hombre Debía Confiar Plenamente En esta Providencia Lo que Resultaba Desgastante Y si No es Así Se puede Preguntar ¿Por qué No lo Hemos Hecho? El Desapego Es el Que Nada Nos Llame La Atención Más Bien Si O sea Si nos Damos Cuenta Esto Que Nos Están Viviendo Ahora En la Divina Voluntada No es Nuevo Prácticamente Lo único Nuevo Es la Forma De Decirlo Pero Estaba Ya Todo Expresado Desde Mismo De Aquello Porque Esa Esa Petición Esa No Petición Sino Esa Aseguración Que hace Jesús Primero Busca En el Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Demás Les Será Dado Por Añadura O sea Ahí va Implícito El No Te Preocures Nada Junto Con Otras Frases Que Jesús Había Dicho Que Los Libres Del Campo Visten Con Esa Vestidura Tán Hermosa Que No Hará Por Sus Hijos O sea Por La Obra Maestra De Su Creación Que Es El Ser Humano En Fin Sin Embargo Creo Que Nunca Hemos Llegado A Abandonar No es así Plenamente Quizá Por Ejemplo Tenemos Ejemplos Como San Francisco De Asís San Francisco De Asís Es Uno De Los Ejemplos Mejores Que Tenemos De Desapego Porque Se Quita Incluso Hasta El Apellido O sea Le entrega A su Padre Su Filiación Y De ahí En Adelante Él Es Simplemente Hijo De Dios Y Vive El Resto De Su Vida Expensas De Lo Que Dios Le Da Tan Es Difícil Tan Es Difícil Eso Que Todavía En Vida De San Francisco Su Orden O sea Todos Los Que Lo Seguían Se Divide Y Y Divide Por Eso Mismo O sea Porque No Quieren Llegar No Quieren Continuar Viviendo De La Providencia De Dios O sea Quieren Tener Cierta Seguridad Quieren Tener Ciertas Comodidades Y Eso Hace Que La Orden Estaba Recién Formada O sea San Francisco Estaba Vivo Todavía Y Se Divida O sea Que No Es Sencillo Sin Embargo Hay Tenemos Ejemplos Como Él De Que En Verdad O sea Lo Que Dios Nos Pide Es Exactamente Eso Buscar A Dios Primero Buscar Su Reino Buscar Su Vida Ahora Es Buscar La Divina Voluntad Y Todo Lo Demás Nos Será Dado Por Añadidura Eso No Quiere Decir Vivir En La Abundancia Dios Nunca Ha Prometido La Abundancia Promete Lo Necesario Para Vivir O sea Que Eso Es Importante Pero De Todas Maneras Nos Está Dando La Riqueza Mayor Que Es Su Propia Vida Seguimos El Desapego Es el que nada nos llame la atención Más bien Que nada me haga desviar la mirada de Dios No importa que se trate de bienes materiales O afectos morales Debemos Abandonar Todo Por Él Y Esto También Está Marcado En El Evangelio Quien Ama Más A su Padre O Su Madre Que a Mí No Es Digno De Mí Quien Pone Las Manos En El Arado Y Voltea No Es Apto Para Este Trabajo Etcétera Por Lo Tanto No Es Nuevo Pero Al Igual Que El Abandono Hasta Antes De La Se Practicaba Por Medio De Las Virtudes Lo Que Significaba Un Enorme Reto Y Un Mayor Sacrificio Ahora Para Vivir En Este Reino Se Deben Conjuntar Estas Actitudes Por Lo Que La Pregunta Es ¿Cómo Hacemos Para Lograrlo? La Respuesta Es Muy Sencilla Tener Fe Fe Así Es Y No Se Diga Que Estamos Desmintiéndonos De Que La Práctica De Virtudes No Es Necesario Para Llegar Al Reino Se Trata De Una Virtud Teologal Que No Se Lleva A Cabo Por Medio De Actos Humanos Sino Que Mejor Dejemos Que Sea Jesús Que Nos Diga Cómo Esta Mañana Jesús Continúa Haciéndose Ver De Vez En Cuando Participándome Un Poco De Sus Sufrimientos Y A Veía Al Confesor Con Él Y Como Él Me Había Dicho Que Rezara Por Ciertas Necesidades Suyas Viéndolo Junto Con Nuestro Señor He Comenzado A Rogar A Jesús Que Le Concediera Lo Que Él Quería Mientras Yo Le Rogaba Jesús Toda Bondad Se Dirigió Al Confesor Y Le Ha Dicho Tenemos Una Nota Todo El Diálogo Que Sigue Es Motivado Por Esta Petición Que Luisa Hace En Favor Del Sacerdote Recordemos Que La Petición Nace De La Carencia Y Que Esta Es Producida Por Vivir Fuera Del Punto De Origen Donde Dios Nos Creó Quiero Que La Fe Te Inunde Por Todas Partes Como Aquellas Barcas Que Son Inundadas Por Las Aguas Del Mar Y Como La Fe Soy Yo Mismo Siendo Inundado Por Mí Que Todo Poseo Puedo Y Doy Libremente A Quien En Mi Confía Sin Que Tú Pienses En Lo Que Vendrá Y Al Cuando Y El Como Y Que Harás Yo Mismo Según Tus Necesidades Me Prestaré A Socorrerte Y Tenemos Otra Nota Que Nos La Fe Ahora Conocemos Que Es Dios Mismo O Sea Tenemos Tanta Fe En La Medida Que Tanto Dios No Se Trata De Algo Que Debamos Hacer Sino De Algo Que Debemos Poseer Y Se Posee A Dios En La Medida Que Se Conoce Y Se Ama Después Como Dios Es La Fuente De Todos Los Bienes Estando En Él No Se Carece De Nada Y Será Él Quien Nos Proporcione Lo Que Sea Conveniente Tener Pero Sin Estar Pidiendo Ni Pensando En El Como O A Qué Hora Lo Que Dice Claramente Que Se Debe Estar Total Y Absolutamente Abandonados A Lo Que Decida Sí Creo Que Da Una Definición Que Quizá No Es Exactamente Lo Que Nosotros Pensábamos La Fe Para Nosotros Tal Y Como Nos Teníamos Pensado Era Una Disculpa Logal O Sea Era Algo Que Dios Nos Otorgaba Por Mero De La Cual Nos Podríamos Llegar A Creer En Nos Damos Contra Aquí Jesús Nos Está Diciendo Que La Fe Es Él El Mismo O Sea Él Mismo Con Mismo Porque El Objeto El Objeto De La Fe Es Dios O 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 Tengo Fe En El Aspecto Religioso Tengo Fe En Dios Tengo Fe En Que Él Existe Tengo Fe En Que Él Es El Que Nos Manifiesta Todas Son Verdades Por Por Lo Tanto La Fe El Objeto De La Fe Es Eso Es Lo Que Nosotros Llamamos Fe Cuando Jesús Le Dice A Luisa Que Para El Sacerdote Lo De La Fe Es Estar Rodeado Estar Teniendo A Jesús En Nuestra Vida O Sea No Es Creer En Que Él Existe Sino Es Tenerlo En Nosotros Por Eso Es Que Jesús Nunca Les Aumentó La Fe A Sus Apóstoles En Tres Ocasiones Los Apóstoles Le Piden Que Les Aumente La Fe Y En Tres Ocasiones Jesús No Les Contesta Nada O sea Habla De Otras Cosas Pero Nunca Les Dice Si O No Porque La Fe Se Obtiene Por Nosotros Mimimos En La Medida Que Nos Abandonemos En La Medida Que Nos Dispongamos A Tener A Jesús En Nuestra Vida Es En La Medida En La Que Vamos A Ir Creciendo En Esa Fe Entonces Esto Es Importante Tenerlo Para Entender Que No Es Algo Que Dios Nos Pueda Otrogar Si No Es Algo Que Nosotros Debemos Conseguir Y Él Se Consigue A Jesús ¿Cómo Seguimos A Jesús? Por Medio Del Conocimiento O sea Entre Más Conozcamos Entre Más Nos Adentremos En Conocimiento De Jesús En Conocimiento De La Divinidad Más Será Nuestra Fe ¿No Acuerda? Si Hay una Pregunta Por aquí Doctor A ver Buenas Tardes Doctor Este Acabo De Leer En El Cuaderno De 1943 De María Valtorta Que La Fe Es Poseer A Dios Mismo Dios Uno Y Trino Entonces Eso Es La Gracia O Sea La Gracia Significa Perdón Es La Gracia La Gracia Significa Poseer A Dios Mismo Uno Y Trino Entonces La Fe Cuando Tenemos Esa Fe Dentro De Nosotros Poseemos A Dios Y Al Poseer A Dios Poseemos Por Consecuencia Sus Gracias Bueno Es que La Gracia Son Los Efectos De La Presencia De Dios La Divina O sea Por ejemplo Nosotros Cuando Comungamos Procibiendo No La Gracia Sino A Jesús Mismo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad Nada Más Que La Presencia Real Real De Jesús La Vida Real De Jesús En Cuanto La Especie Se Consume Esa Vida Real Se Va Nos Deja La Gracia O sea Que La Gracia Son Los Efectos La Vida Divina En Nosotros Pero Ya No La Vida Divina En María Vantorca Hay Que Entender Que Todavía Habla A Nivel De No A Nivel De Divina Voluntar No Está Hablando A Nivel De Virtudes Entonces Ahí A Nivel De Virtudes Todavía Se Menciona Que La 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 Gracia Es La Vida Divina Y Pero Lo Que Dice Es Perfecto Es Poseer A Dios Si Se Fija No Es Creer En Dios Sino Poseer A Dios Entonces Eso Coincide Perfectamente Con Esto Cuando Nos Cuando Nos Rodiemos Totalmente De Dios Cuando La Fe Nos Inunde O sea Cuando La Vida Divina Este En Nosotros Es Cuando Se Sucede Esto Que Está Diciendo Aquí O sea Le va A Decir Que El Sacerdote Está Viendo Algo No Sabemos Que Luisa No Lo Menciona Pero Son Necesidades Del Sacerdote No Sabemos Si Son Materiales Si Son Morales O Son Espirituales Pero Son Carencias Que El Sacerdote Tiene Entonces Jesús Empieza Y Dice Que Cuando Se Rodee De La Fe Cuando Esté Totalmente Rodeado De La Fe Ahora Si Entendemos Cuando Me Tengas En Ti Cuando Me Tengas Totalmente En Ti Entonces Tienes Todo Por Eso Le Dice Sin Que Tú Pienses Nada O sea Como Yo Soy El Que Tengo Todo O sea En Mía Está Todo Entonces En El Momento Que Me Tengas Ya No Tienes Que Pensar En El Cómo En Cuándo En Nada No Tienes Que Pensar Ni Si Quiero En Cómo Vas A Hacer Todo Todo Yo Me Voy A Hacer Lo Necesario Para Que Todo Lo Tengas No Sé Si Queda Claro Sí Muchas Gracias Doctor Sí Este Más O Menos Si Era Lo Que Yo Quería Entender Conjuntar Las Dos Cosas Porque Pues Eso Lo Dice Jesús María Valtorta Lo Que Es Que Significa La Gracia Pero Sí O sea Ya Conjuntado Con La Divina Voluntad Pues Sí O sea Es Poseerlo A Él Pero A Él Ya La Gracia En Sí Pues Ya La Tenemos En Él Con Él En Nosotros La Gracia Está Incluida En Todos Los Bienes Todo Lo Que Él Contiene Es Lo Que La Gracia Y Entonces Teniendo La Divina Voluntad Que Es Tenerlo A Él Siempre En Nosotros Tenemos Toda La Gracia Muchas Gracias Doctor Aquí Va Otra Pregunta Gracias Bueno Doctor Entonces Lo Que Aparece En Efesios En La Biblia Es Todavía Más Ambivo Porque Dice Dice Que Es La La Certeza La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve Ajá O sea Vamos a Recordar Que Toda La Revelación Que Dios Ha Hecho Es Un Camino Camino Y Está Usted Hablando De San Pablo Entonces San Pablo Está Empezando A Mostrar Que La Realidad La Justificación No se Encuentra En las Cosas Del Mundo No se Encuentra Ni siquiera En la Ley San Pablo Dice La Ley No Nos Justifica La Ley Me Volvió Reo De Pecado Lo Que Justifica Es Jesús O sea Él Como Pero Para Llegar A Él Primero Necesitamos Conocerlo Y Creer Que Existe Creer Que Él Es El Verdadero Mesías Que Es El Redentor Y Que Él Es El Que Nos Va A Dar Todo Lo Necesario Para Poder Llegar A Tener Esta Intimidad Con Él Entonces No Es Ambigo Es Simplemente El Primer Anuncio De Que Es Jesús El Centro De Nuestra Vida El Centro De Nuestra Religión Y Que Debemos Ir Tras Jesús No Tras La Ley Eso Es Lo Que Más O Menos San Pablo Se Esfuerza En Decir En Todas Sus Cartas Él Predica Jesús Jesús Y Y Ahora Ya Predicándolo Ya Teniéndolo Como tal Poco a poco Se va a ir Desarrollando Esa Idea Hasta Llegar A este Punto Que la Fe Es Un Mismo Dios Dios Es Todo Dios Es La Fe Porque Es El Objeto De La Fe Dios Es La Esperanza Porque La Esperanza Es Jesús El Que Nos Consigue La Posibilidad De Llegar A Poseer El Objeto De La Fe Dios Es El Amor ¿Sí? Esa Fe Esperanza Y Caridad Que Es El Mismo Dios Por Lo Tanto Estamos Llegando Al Punto Final En Donde Se Se Demuestra Que Esas Tres Virtudes Teologales Es Dios Mismo Pero Si esto Lo Dicen Al Principio Definitivo No Lo Hubieran Entendido No Lo Hubieran Aceptado Gracias Doctor Continuamos Doctor Si Por Favor Después Agregado Si Te Ejercitas En Esta Fe Casi Nadando En Ella En Recompensa Te Infundir En El Corazón Tres Gozos Espirituales El Primero Que Penetrarás Las Cosas De Dios Con Claridad Y Al Hacer Cosas Santas Te Sentirás Inundado Por Una Alegría Por Un Gozo Tal Que Te Sentirás Como Empapado Y Esto Es La Unción De Mi Gracia Pequeña Nota Viviendo Sumergido En Dios Por Fuerza Las Cosas De Él Serán Más Claras Más Entendibles Y El Gozo Que Se Despierta Por Llevar A Cabo Obras Santas Nos Quitarán En Enfrente El El Deseo De Llevar A Cabo Obras Que No Lleven Dicho Gozo Son Dos Consecuencias De Este Primer Gozo Conocer Más Claramente Y Penetrar En Los Arcanos Divinos Y La Alegría De Obrar Santamente El Segundo Dice Es Es Fastidio De Las Cosas Terrenas Si O sea Este Primer Gozo Es El Poder Entender Lo Que Se Nos Habla Tanto En La Revelación Pública Como En La Revelación Privada O sea Vamos A Poder Penetrar Todo Todo El Sentido De Lo Que Se Nos Está Revelando En La Revelación Pública Vamos A Conocer Que Lo Que Está Diciendo Jesús Es El Indicio Para Llegar A Esto De La Divina Voluntad Vamos A Ir Entendiendo Poco A Poco Que Jesús Está Hablando De Algo Que Viene Y Que Nos Lo Pone Como Algo Que Quizá Nos Parece A Veces Medio Absurdo Como Aquello De Habrán Obras Mayores De Las Que Yo hago Se Entra en santos Con la misma Santidad Del Padre Celestial En fin Que nos Nos Iba Dando La idea De lo que El hombre Debería De ser Pero No Nos Nos Lo Clara Pero De todas Maneras Ahora Con el Conocimiento De La Divina Voluntad Y Con este Don Este Gozo Espiritual Podemos Entender Y unir Perfectamente La Predicación De Jesús De hace Dos mil Años Con la Revelación Que Jesús Nos Está Haciendo Ahora Tanto En María Valtorta Como En Luisa Entonces Creo Que es Fundamental Entender Que para Poder Entender Necesitamos Poseer Y eso Jesús Lo dice En dos Ocasiones Más Dice Que nadie Puede Con derecho Pedir El reino De la Divina Voluntad Más Que aquellos Que lo Poseen Y Segundo Dice Que para Entender A una Voluntad Divina Se Necesita Poseerla Y eso Está En contra De La Ciencia Humana La Ciencia Humana Y La 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 Actitud Humana Primero Necesita Entender Para Después Poseer Y Jesús Me dice No Primero Tienes Que Poseer Para Después Entender O sea Creo Que Se Entiende La Lógica Pero Es Como Una Confirmación De lo Que nos Está Diciendo Aquí Sí El Segundo Es Un Fastidio De Las Cosas Terrenas Y Sentirás En Tu Corazón Alegría Por Por Las Cosas Celestiales Esto Refuerza Lo Anterior Y Esto Nos Lleva A Un Abandonar El Gusto Por Lo Que Nos Aprisionaba En La Tierra El Tercero Es Un Desapego Total De Todo Y En Donde Antes Sentías Inclinación Sentirás Un Fastidio Como Desde Hace Tiempo Lo Estoy Infundiendo En Tu Corazón Y Tú Ya Lo Estás Experimentando Y Por Esto Tu Corazón Será Inundado Por La Alegría Que Gozan Las Almas Totalmente Desapegadas Que Tienen Su Corazón Tan Inundado De Mi Amor Que De Las Cosas Que Las Rodean Externamente No Reciben Ninguna Impresión He Aquí La Fórmula Para Lograr El Abandono Y El Desapego Permitir Que La Fe Dios Nos Inunde Para Llevarlo A Cabo Necesitamos Conocerlo Lectura Vivencia Esta Es Nuestra Lección Dirigida A Sumergirnos En Dios Por Medio De Conocer Sus Verdades Recibir Recibir Misma Vida A Través Del Santísimo Sacramento La Meditación El Diálogo Constante Con Él Respecto A Lo Último Jesús Dice Luisa Lo Que Te Recomiendo Es El Espíritu Sí Esto Esto Último Es Respecto Ese Diálogo Sí O sea Es el diálogo Que deberíamos De tener Continuamente En Jesús En Nuestro Interior Ese Cuestionarnos Ese Cuestionarlo Ese Aparentemente Nosotros Mimos Vamos Buscando Las Respuestas Pero Jesús Nos está Hablando Que es Un Diálogo O sea Jesús Mimmo Nos va A Ir Inspirando Las Respuestas Y Vamos A Ir En Contrando Las Respuestas A Todas Nuestras Dudas O Todas Las Preguntas Que Vayamos Haciendo Pero Eso Se Logra A Través Del Diálogo Constante Seguimos Lo Que Te Recomiendo Es El Espíritu De Continua Oración Este Buscar Siempre El Alma El Conversar Conmigo Sea Con El Corazón Sea Con La Mente Sea Con La Boca Y Hasta Con La Simple Intención La Hace Tan Bella Mi Vista Que Las Notas De Su Corazón Armonizan Con Las Notas De Mi Corazón Y Y Yo Me Siento Tan Atraído Para Conversar Con Esta Alma Que No Solo Le Manifiesto Las Sobras Ad Extra De Mi Humanidad Sino Que Le Voy Manifestando Algunas Cosas De Las Sobras Ad Intra Que La Divinidad Hacía En Mi Humanidad Y No Solo Esto Sino Que Es Tanta La Belleza Que Hace Adquirir El Espíritu De Continua Oración Que El Demonio Queda Golpeado Como Por Un Rayo Y Queda Frustrado En Las Insidias Con Las Que Intenta Dañar A Esta Alma Julio 28 1902 Vale La Pena Hacer Notar Que Lo Que Jesús Refiere Como Oración Es Una Conversación Del Alma No Importa Cual Sea El Medio Que Se Use Pero Debe Ser Continuo Así Que Aquí Está Un Medio Eficaz Para Llegar Al Abandono Y Al Desapego Llevémoslo A Cabo Esto Último O Hacer Bueno Lo De La Oración Continua O sea Ese Es Ese Punto Es Conversación Continua No Es El Rezo Que Nosotros Conocemos No Es Una Conversación Con Él Eso Es Lo Que Jesús Nos Pide Cuando Pide Que Recemos Continuamente No Es Que Tengamos En Mente Todas Las Adicciones Que Sabemos Lo Que Hablemos Un Diálogo Personal Un Diálogo Íntimo Un Diálogo Lleno De Confianza Lleno De Nosotros Él Quiere Que Seamos Nosotros No Quiere Que Recitemos Cosas Que Han Escrito Otros Y Que Muy Bellas Muy Bonitas Pero Que No Soy Yo No Soy Yo Él Quiere La Relación Conmigo Y A eso Le llama Oración Y Nos Aclara Que Es El Diálogo Constante Con Él En Cualquier Modo Y Ese Diálogo Nos Va A Estar Atentos A Estar Atentos A Su Presencia En Nosotros Así Es Es El Mejor Medio Que Tenemos Para Estar Siempre Con Él Presente Es Como Si Fuéramos Siempre Con Alguien Alguien Muy Querido Nuestro Puede Ser Un Amigo Cóndute Puede Ser Un Hijo Puede Ser Quien Sea Y Lo Llevamos A Todos Lados A Donde Vayamos En El Día Lógico Estamos Atendiendo Lo Que Estamos Haciendo Pero Siempre Estamos Con Él Y Atendiendo Diciéndole Mira Estoy Haciendo Esto Hacemos Esto En Fin Es Una Continua Atención A La Persona Que Tengo Junto Eso Es Lo Que Jesús Quiere Quiere Que Lo Llevemos En Nuestro Interior Y Que Lo Hagamos Partícipe De Todo Lo Que Nosotros Hacemos Ese Es El Diálogo Que Quiere Muy Buen Ejemplo Con Ese Que Nos Acaba Decir Porque Si Todos Pues Algún Momento Trajimos Con Nosotros A Algún Hijo Verdad O Alguna Persona Y Es 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 Atención Y Es A Compartir Con Alegría Y Compartir Todo Lo Bueno doctor Pues Terminamos Tuvimos Una Sesión Hoy Muy Muy Este Muy Rica Y Pues Ahora Si Nos Compromete A Seguir Viviendo Cada Día Más En Aquello Que Nos Adentramos Bueno Espero Que Mitigue El Calor Un Poco Si 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 Se Tanta Este Como Se Hace Ejercicio Tanta Preparación Si 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 Son Vamos A A A Quedar Muy Bien Preparados Bueno Hasta luego Nos vemos En la próxima Con favor Gracias doctor Un abrazo Chau Chau Gracias. Gracias.